Pero no es justo que su marido se esté metiendo con la paloma. ¡Como la paloma! ¿Quién eres tú y para qué buscas a mi marido? ¡No le interesa! ¡No te metas! ¡Mira! ¡Es bose! ¡Aquí está bose de míralo! ¡Coga bose! ¡No ha bose de tu marido! ¡No! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cuálgalo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Viene la paloma! ¡Grando con el barba! ¡Mira! Aquí donde vi que está el marido ese. Aquí vive. Aquí donde vi. Yo creo que es aquí. Sí, es ahí. Yo no sé. ¡Tocas! ¡Ya me janté! ¡Me cansé! ¡Buena! ¡Ya me te bajemos esta vez! ¡Ay! ¡Quién toca así! ¡Ah! ¡Ay! ¡Quién tocó esa puerta así! ¡Como! ¡Quién tocó esa puerta así! ¡Esa es una mala educación, chicos! ¿Qué le pasa? ¡Mala educación es lo que está haciendo! ¡El maridito! ¿Dónde está tu marido? ¡Ahí tú! ¿Quién eres para que buscas a mi esposa? Estoy buscando a tu marido. Quiero a tu marido aquí ya. Bueno, te voy a pedirte primero que todo. Me hace un favor. ¿Quién eres tú y para qué buscas a mi marido? ¡No le interesa! ¡No te metas! ¡Ah! ¡No lo grites! ¡Espérate! ¡No me grites y me bajas las manos! ¡No! ¡Me haces el favor y me respetas! ¡Respetalo! ¡Por qué está en mi casa! ¡Ahí está mi marido! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Escúchalo! ¡Tú te callas! ¡Que yo no tengo nada que hablar contigo! ¡Perdón! ¡Este marido mío! ¡Tú que estás aquí! ¡Cuidadito con el marido! ¡Mi mejor respeta! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡La ropa se la traje! ¡Me cansé de ver con callada! ¡Va a dormir cuando le da la... ¡Dóñala! ¡Tú que llogas! ¡Esta ropa no es ahí! ¡Está roma! ¡Te la llevo! ¡Qué vas! ¡Te vas! ¡Che? ¡Te vas a mi marido! ¡No me voy a ir! ¡Ele es mi marido! ¡Ele es mi marido! ¡Ele es mi marido! ¡Que yo sepa que son de esas cosas! ¡Mame tú federales la fila! ¡Mame tú federales la fila! ¡Mieee! ¡Ele también no lo conozco! ¡Ele es mi marido! ¡Ele es mi marido! ¡Un momentico! ¡Me voy a decir una cosa! ¡No te metas! ¡Escúche! ¡Escúche! escuche usted está perdiendo su marido pero no es justo que su marido se está metiendo con la paloma él es mi marido él es mi marido no, él es mi marido yo también me cansé él es mi marido él es mi marido él es mi marido no lo esperaba de ti él es mi marido él es mi marido mira, es Monsen aquí está Monsen de él, míralo es Monsen, ese es de él ese es de él él es mi marido él es mi marido ahí ya no lo esperaba de ti no es nada coge tu marido él es mi marido él es mi marido Ahora yo ir para dentro No, él es mi marido Él es mi marido Él es mi marido Se va conmigo Él se va conmigo Se va conmigo Se va conmigo Se va Bueno Él dormía en mi casa No le den el cartero No le den el cartero El que tenga el peor cartero No, no es el mínimo que hay No te lo den No te lo den No te lo den